El Evangelio de San Mateo Capítulo 26 de los versos 14 a 25 En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas, fue a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego a ustedes? Ellos arreglaron con él en treinta monedas de plata. Desde entonces, andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los sásimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle El Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Soy yo acaso, Maestro? Respondió Jesús, tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Diálogos luminosos, diálogos estupendos, diálogos con sabor a eternidad, con sabor a vida nuestra. Vida tan plena de estupideces, tan llena de contradicciones, tan llena de pecado. Porque si, Judas fue y ofreció a Jesús y recibió las 30 monedas de la venta de esclavo, lo va a entregar, sí. Y luego viene y se sienta a la mesa con Jesús. ¿Cómo lo miraría Jesús? Jesús, te puedes imaginar, Judas, ya has recibido el dinero, ya estoy en tus manos. Judas, sí, se va a cumplir lo que tú quieres, me van a entregar a ellos. Voy a ser tratado como malhechor, voy a recibir una muerte cruel. Cruel, Judas, y tú diste ese paso, me entregaste. Hoy nos puede decir Jesús, y yo, ¿por qué veo que me traicionas? Yo, que doy la vida por ti, que lo he dejado todo para ti. Y yo, que voy a dar mi vida por ti, yo que te entrego cada día mi vida en la Eucaristía, en la cruz, y me dejas y me traicionas. Te molesto, te molesto porque te digo que debes salir de tu pecado. Te molesto porque te digo que debes dejar todo vicio, todo mal. Te molesto porque te digo que debes ser fiel en el seguimiento, y por eso prefieres entonces quitarme la vida. Pero hay un segundo paso en este Evangelio que es hermoso. No solamente cuando Jesús, fíjate cómo le encantaba a Jesús, está rodeado de sus discípulos. Y por eso en la mesa de la Eucaristía, óyelo, es feliz viéndonos reunidos en la mesa del altar, en el templo, rodeando el altar. Y nosotros, ausentes, ¿verdad? Hoy no voy, hoy no asisto, y queda el puesto vacío. Pero me llama la atención el final. Judas, entonces, como diciendo, pues, aquí de todas maneras, este posiblemente me va a defender. Y le pregunto, ¿soy yo acaso maestro? Y que le responde Jesús, tú lo has dicho. ¿Qué enseñanza, Señor? Sinceridad. Sí, tú eres el traidor. Pero fíjate, no hay un grito, no hay un insulto, no hay un maltrato de Jesús. Simplemente, sí, tú lo has dicho. Es la verdad. Esa frase nos debe calar a nosotros. Sí, tú me has traicionado tantas veces. Tus pecados son tantos, tan frecuentes. Y no haces esfuerzo por salir de ellos. Y estás como, muy llemente acomodado. Sí, tú, tú eres el que lo haces. Yo te lo digo serenamente, porque mi amor quiere ser sereno siempre. Pero es verdadero. Por eso, arrepiéntete y vuelve. Vuelve a mí, que te espero. En esta Semana Santa, te espero. Tengo para ti, no solo mensajes gratos, sino también acciones que te van a sorprender. Te vas a dar cuenta que son por ti, por tu felicidad. Para que tu camino, cada día sea más amplio y bello. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.